Y aquí tenemos el tienes 100, 11 años mayor Macías, una libra más en el peso, una pulgada de ventaja en la estatura para Cotto, dos pulgadas y media de ventaja en el alcance para el puertorriqueño que hoy enfrenta al rival más importante de su joven carrera. Difícil pelea, le han pactado en sólo su noveno combate como profesional y estamos en espera del tinglado de la campana para que arranque el mismo. Como ahí escuchó usted el campanazo inicial, pelea pactada a 10 vueltas aquí en Solo Boxeo Telefutura. El mexicano sacó el guante para saludar a su oponente y Miguel Cotto simplemente no lo quiso saludar. El día de ayer Cotto pesó 140 libras, el día de hoy está pesando 152, subió 12 libras en un solo día, así que se aventó pasta a morir. Los tostones yo creo. Los tostones, sí, la comida puertorriqueña. Hablando de puertorriqueños, un saludo a Víctor Bagué, que ahora se está concentrando en el Mundial de Japón y Corea 2002. Nuestro productor allá en Univision, le estamos mandando por supuesto un saludo. También ahora a nuestro nuevo productor, Ricky Sierra. La estrella de Las Vegas. La estrella de Las Vegas, conocido. Buena mano izquierda por parte de Miguel Cotto a la bandíbula de Johnny Macías, Juan Ángel Macías, el alacrán que ahí sintió la ponzoña del puertorriqueño. Utilizando su excelente movimiento lateral, el jab, la velocidad y su potencia. Todo en este asalto inicial Miguel Cotto. Y Ricardo, por algo, Bob Arum dice que a estas alturas de su carrera, Miguel Cotto es más maduro, mejor que Oscar de la Hoya y Floyd Mayweather. Y dice que además, sin las complicaciones y complejos de esos dos peleadores. No es complicado, es un peleador muy sencillo. Una persona que mantiene muy en serio su relación con su familia. Así es que una persona ejemplar allá en la isla del encuero. Pero sabes que hay que ver todavía cuando vayan pasando los años, cuando vaya él subiendo en su categoría, cuando vaya mejorando su récord. La mayoría de los boxeadores, y no lo digo de mala onda, la mayoría de los boxeadores son muy humildes al principio y después realmente a muchos de ellos se les sube a la cabeza. Esperemos que este no sea el caso de Miguel Cotto. Pero él tiene, a pesar de que tiene solamente ocho victorias en su carrera profesional, el día tiene muchas millas recorridas arriba del entanimado. Tuvo 95 peleas ganadas como amateur, 23 perdidas. Les decíamos que representó a Puerto Rico en Sidney 2000. En dos ocasiones venció a Francisco Panchito Bojado, cayó una sola vez por un punto en contra del exolímpico mexicano que ya sufrió su primera derrota. Y últimamente Ricardo, los olímpicos pues han corrido con mala suerte. Tuvimos a Panchito Bojado, Livorio Romero también que sufrió su primera derrota. Así es que no son del todo imbatibles y no se concentran bien en lo que es su carrera. Puede llevarse una sorpresa, pero veo mucho más serio, muy dedicado a lo que es el deporte de los puños. A Miguel Cotto sabe lo que tiene en juego cada vez que sube al ring. La clave para el mexicano para tener la victoria en contra de Cotto en esta ocasión es sobrevivir los primeros asaltos. Los primeros asaltos, Cotto es realmente muy letal, pero él no tiene mucha experiencia conforme vaya pasando la pelea. Una excelente combinación por parte del puertorriqueño. Y de esa manera, con esa combinación con juegos artificiales, termina el primer asalto para Miguel Cotto. Y finalmente lo saludó después del primer asalto. Creo que quiso ver qué es lo que iba a enfrentar sobre el ring. Y vamos nosotros a esquina de Cotto, evangelista Cotto, Alan Sola. Son los que trabajan con él, mientras que Ciro Gallegos, Juan González y Joseph Bubando están en la esquina de Macías. Esa es la esquina de Macías. Realmente pocas instrucciones por parte de Isidro Gallegos, ahí para el duranguense, Juan Ángel Macías. Estamos viendo aquí las mejores acciones por parte de Miguel Cotto, conectando una excelente izquierda en cortito, justo a la mandíbula de Juan Ángel Macías. Pero le hemos dicho, en lo que va de este pequeño combate, apenas solamente el segundo asalto, Juan Ángel Macías es un boxeador que aguanta muchísimo. Se llevó a 10 asaltos a Ángel Manfredi, a Julio Díaz, a la Cobrita González. Ha tenido grandes contendientes. Sí, la verdad que sí, este es un peleador que tiene muchos rounds recorridos a lo largo de su carrera. Nunca ha conquistado un título importante en su misma carrera. Sin embargo, es una buena prueba para un peleador que va en alza. Un peleador que tiene mucho que comprobar. Y qué mejor, que mano izquierda nuevamente. Vemos los récords de Cotto invicto con 6 knockouts. Macías, 19 knockouts en su carrera profesional. Cotto sufrió un accidente de autos el año pasado. Estuvo cuatro semanas en el hospital allá en San Juan, Puerto Rico. Esta es tan solo su tercera pelea después de ese accidente de carro. Las últimas dos las ha ganado todavía el cloroformo. Ahora el mexicano tratando de sacar lo suyo. Pero se lleva tremenda mano derecha en cortito por parte de Cotto. Cotto, excelente guardia por parte del puertorriqueño. Y después saca a relucir su explosiva ofensiva. Primero los ganchos en cortos y después un volado de izquierda a la mandíbula. A uppercut de izquierda perfectamente bien conectado a la mandíbula de Macías. Pero Macías como maquinita sigue al frente como si no le doliera. Ahí lo manda hacia atrás Cotto. Pero lo que más le molesta más que la potencia de Cotto es la velocidad del mismo y su excelente movimiento lateral. Es lo que tiene Cotto. Realmente un boxeador muy técnico. Un boxeador que realmente se mueve muy bien arriba de la lona. Y lo estaba mostrando aquí. Vean cómo tiene el paso para atrás. Después simplemente se para cuando va a entrar Macías. Lo espera y es cuando conecta. Después de conectar sale una vez más y comienza a moverse por los laterales. Un excelente movimiento de piernas es el que tiene el puertorriqueño. Y porque trabaja... Cabezazo, cabezazo. Sí, cabezazo. Ya en sangre. Sí, cortada bastante grande sobre la ceja derecha del mexicano Juan Ángel Macías. Desafortunado el choque de testas entre estos dos peleadores. Y sería más desafortunado aún para la carrera de Miguel Cotto. Cuando Mark Ratner, el comisionado, el director ejecutivo de la Comisión Atlética de Nevada, nos dice y nos indica que fue un cabezazo accidental. Pero decía que si hubiese parado la contienda, entonces hubiese sido sumamente malo para la coja profesional de Cotto. Claro, porque si hubiera sido... Un empate técnico. No hubiera habido no contest, no hubiera habido decisión en este combate. Y fíjate lo que estaba viendo, lo que estabas comentando de Mark Ratner, de la Comisión Atlética de Nevada, es la primer comisión en todos Estados Unidos que nos avisan, exactamente cuando lo está pasando, en cuanto el referee, Robert Burley, comentó que había sido un cabezazo accidental. Mark Ratner subió una pancarta y nos la enseñó diciendo accidental headbutt. ¿Qué quiere decir? Cabezazo accidental, señor. Muy bien, muy bien. Sí, sí fue a la escuela esta semana. Agó mis estudios, palo mí. Ahí fallando Miguel Cotto sacó de los guantes como para sentir los puños un poco más livianos y de inmediato a trabajar cuando está por culminar este segundo asalto. La pelea está pactada a 10. No se vaya que volvemos con más acción aquí en Solo Boxeo Telefutura. Estamos viendo aquí en la repetición del cabezazo cuando los dos están entrando y ninguno llevaba la mala intención de tratar de lastimar a su oponente, pero el que salió con la peor parte del pastel fue el mexicano Juan Ángel Macías con una cortada más o menos de una pulgada arriba del ojo derecho. Isidio Gallegos, Juan González y Joseph Bobando haciendo el trabajo en la esquina de Juan Ángel Macías para que deje de sangrar. Ahora tirando al cuerpo Macías es lo que tiene que hacer a esas alturas de la contienda el peleador duranguense atacar al cuerpo para quitarle movilidad a Cotto que tiene una excelente defensa arriba. Excelente el doble gancho por parte de Cotto al mejor estilo de Félix Tito Trinidad, su compatriota primero al cuerpo y después arriba con la mano izquierda en corta. Otro de los oponentes que ha tenido Juan Ángel Macías peleó en contra de Asilino Freitas, peleó en contra también del excampeón mundial Diego Corrales, peleó en contra del excampeón mundial Jorge Páez que por cierto lo vamos a tener más adelante en el mes de mayo desde Corpus Christi. Al Maromas le mandamos un cordial saludo, él siempre ve Telefutura. Sin lugar a dudas está preparando a conciencia para su próximo compromiso que será a través de esta cadena. En dos semanas estará ya en Corpus Christi Jorge El Maromero Páez. Le recordamos que la próxima semana estamos nosotros en El Paso, Texas. Así es que vamos por gira tejana en estas próximas semanas con este su programa número uno, El Deporte de los Puños. Así es, esperamos verlos allá. Nuestra próxima función va a ser en El Paso, Texas. En El Paso y después en Corpus Christi para toda nuestra gente. Nos vaya a pasar a saludar cuando está tratando de trabajar el cuerpo ahora por parte de Cotto. Poca presión ha mostrado Juan Ángel Macías en estos tres asaltos. Simplemente no ha podido descifrar la defensa que tiene el mexicano, el puertorriqueño, perdón, una excelente combinación de tres golpes seguidos por parte de Miguel Cotto. Sí, y ahí vemos precisamente lo que decías de Cotto, el movimiento lateral, el movimiento hacia atrás, todo cuando baila en las puntas de los pies. Pero a la hora de tirar los golpes se planta bien como lo hizo en esa combinación perfectamente el trabajo de piernas. Y ahí es donde se ve la calidad de un peleador, Ricardo. Cuando sabe trabajar las piernas y también los puños, es un peleador completo. Y esto es lo que estamos viendo desarrollarse en este puertorriqueño que viste los pantaloncillos negros. Miguel Cotto, una estrella del mañana, un campeón del mañana. Como dice nuestro lema, usted lo disfruta el día de hoy. Y realmente tiene una pegada impresionante. O sea, en cualquier momento le puede apagar las luces a Juan Ángel Macías, simplemente porque Macías es un boxeador que aguanta muchísimo. Pero hasta el momento ha sido una pelea de un solo lado, un solo lado por parte del puertorriqueño Miguel Cotto. Amigos, vamos a hacer otra pausa y regresamos con mucha más acción aquí en Solo Boxeo, en la cadena Telefritura. Terminamos hablando de la mano fuerte de Miguel Cotto. Vean esa derecha realmente sacudiéndole las neuronas a Juan Ángel Macías. Miguel Cotto nunca ha pasado del cuarto asalto y estamos en esas instancias. A pesar de que sus últimos dos combates ya han sido parteados a 10 rounds, él los ha terminado por la vía rápida en solamente dos. Y si hablamos de rounds, 285 en la carrera profesional de Macías. Mientras que Cotto solamente lleva 21 asaltos recorridos en sus ocho peleas como profesional. Así es que promedio de rounds, por ahí tres. Buena combinación por parte de Cotto. Excelente la respuesta por parte de Macías que si se pone el tú por tú es una pelea que más le conviene, Ricardo. Mientras siga moviéndose Cotto, mientras se le sigue esquivando, va a ser más complicada para Macías. Pero ahí no le conviene estar al peleador mexicano. Con la espalda en contra de las cuerdas lo va a despedazar el puertorriqueño. Simplemente el mexicano, el de Durango, el de Gómez Palacios, no ha sabido descifrar a Miguel Cotto. Es un boxeador que decimos, lo hemos estado comentando durante todo este combate. Se mueve muy bien y realmente le ha hecho una pelea muy, pero muy difícil al mexicano. El porcentaje de knockouts que tiene Miguel Cotto es del 75%. Y su promedio de rounds es solamente 2.6. Sacaste la calculadora, ¿no? Ya no estaba así mentalmente. Saqué 10 en matemáticas. De primaria. Intentando con el jab y moverse ahora Macías, cuando el que pone la presión es el puertorriqueño. Intentando con el gancho a la boca del estómago. Ahora el jab de izquierda por parte del puertorriqueño. Que al finalizar el asalto anterior, Ricardo nos mostró versatilidad cambiándose de guardia a la zurda. Pero no le ha sido necesario en este asalto. Un poco de bailoteo con las piernas del boricua. Pero todo con buen gusto. No para hacer faramayas ni para payasear. Sino para buscar una mejor postura sobre el ring. La última victoria que tuvo el mexicano fue en septiembre del 2000. Cuando derrotó por knockout a Marcos Pérez. Esta pelea se realizó ahí en Culiacán, Sinaloa, México. En el 2000, realmente bailó con la más fea. Bueno, Ángel Macías tuvo cinco derrotas. Pero mira la calidad de posición de Macías. Sí, solamente una de ellas por la vía de cloroformo. Las demás se las llevó a la distancia. Exactamente, estás hablando de la calidad de oponentes. Julio Díaz, Ángel Manfredi, Alejandro Lacobrita González, Carlos Hernández. Sí, el famosito Hernández. Juan Aranday. O sea, estamos hablando de boxeadores durísimos. Y después, para rematar, José Luis Castillo. Que acaba de perder su título, pues disputadamente, contra el Floyd Mayweather. Así es que... Como que no lo quiere la gente de Top Ranks, ¿eh? Sí, la verdad que lo ponen para medir la calidad de su gente. Y de esta forma, culmina este asalto. Nosotros regresamos con más acción aquí en Solo Boxeo. Las reglas han cambiado. Eso en Solo Boxeo. Bernardo Suna con un servidor, Ricardo Celis. Por primera vez en su carrera profesional, que Miguel Cotto pasa del cuarto asalto. ¿Y qué es lo que le decía Juan Ángel Macías a su esquina? Le decía, este blip se mueve mucho y no lo puedo agarrar. No lo puedo agarrar, decía. O sea, porque la gente de la esquina de Macías y Cidro Gallegos, decía que le buscara presionar un poco más. Bueno, Ricardo, extraoficialmente la tarjeta Ford la tenemos por blanqueada a favor de Miguel Cotto. Y el mismo Macías ya mostró la frustración de esa puntuación extraoficial de 40-36 que semana a semana es traída usted por Ford. Así es que veremos si puede utilizar esa frustración y convertirla en energía positiva sobre el ring. A fin de cuentas ya no tiene nada que perder, Ricardo, porque igual no le está pegando a Cotto. Así es que tiene que cambiar completamente su estrategia. Ok, la estrategia aquí para el mexicano, para Juan Ángel Macías, es simplemente quedarse estático. No buscar una vez más al oponente, es no estar yendo hacia adelante y que lo estén conectando en el contragolpe. Es esperar que Cotto comience a entrar, es invitar a Cotto que entre y tratar de conectar sus golpes. Porque ya se dio cuenta que correteándolo no le puede hacer nada. Sí, pero Cotto también es sumamente inteligente. Y si te pones estático en el centro del ring, va a hacer eso, Ricardo. Va a utilizar el jab y completamente dominarte. Otra vez después del buen volado de izquierda de Cotto, viene el cabezazo sin intención. Esta vez no surgió sangre del rostro del ring. Pero es que no le queda otra a Macías, no le queda de otra. O sea, ya se dio cuenta que los primeros cuatro asaltos estuvo correteando Cotto moviéndose muy bien. No estamos diciendo que haya estado corriendo, sino simplemente moviéndose, buscando el contragolpe de una manera excelente. Ahora sí lo está haciendo, parándose en serio, parándose en seco Juan Ángel Macías y tratando de sacar sus mejores golpes, pero no saca las manos. Sí, y ahí está con el mismo dilema. Es como dicen en inglés, escoge tu veneno. ¿Quieres caer por knockout o quieres que te lleve a la distancia pegándote con el jab y abriéndote la cortada sobre la ceja izquierda que se abrió con un cabezazo? O sea, difícil el dilema que enfrenta Juan Ángel Macías por la frustración que siente de solamente ser el receptor de los golpes. No está tirando los golpes, no está soltando las manos y eso hace la pelea aún más fácil para Cotto. En caso de ganar Cotto este combate, su próximo combate todavía va a ser más duro. Va a ir en contra del africano Justin Yucco en la cartelera Morales Barrera. Así que él realmente tiene mucho que demostrar en esa ocasión, ya que si no logra hacer una buena pelea en contra del mexicano Juan Ángel Macías... Otro choque de cabeza. Sí, se le va a dificultar mucho en contra de Justin Yucco. Sí, pero creo que está haciendo lo propio. Miguel Cotto no se está desesperando, está buscando las aperturas en la guardia de su contrincante. Y la verdad que está haciendo una excelente labor cuando culmina este quinto episodio. Llegamos al punto medio de esta pelea aquí en Solo Boxeo Telefutura. Usted no se vaya, que sigue la acción. De regreso en el programa número uno en el pugilismo en toda Norteamérica, Solo Boxeo. Un lleno completo aquí en el Orleans Hotel y Casino en Las Vegas, Nevada, en directo para todo el país. Y hasta el momento Bernie ha sido una pelea de un solo lado, pero la que no vamos a esperar que sea de un solo lado va a ser nuestro siguiente combate. El combate estelar que enfrenta Ernesto Baby Cepeda en contra de James Craig en un duelo de excampeones norteamericanos de la Asociación Mundial de Boxeo. Así es que ese es el combate estelar. No se lo pierda, pero por el momento disfrute de esta lección boxística que está brindando Miguel Cotto en solamente su novena pelea como profesional. Pero qué calidad de peleador Ricardo, qué técnica y qué pegada también la que tiene este peleador. El que tiene mucha quijada y mucho corazón y pantalones es el mexicano Juan Ángel Macías. Ahora Juan Ángel Macías moviéndose por los laterales, haciendo el movimiento de cintura, tratando de conectar al cuerpo, tratando de quitarle un poco de la condición, de la excelente condición física que tiene Miguel Cotto. Miguel Cotto dice que él corre seis millas todos los días. Ha estado entrenando muy duro, se le puede ver desde lejos la cicatriz que tiene sobre el hombro derecho, donde sufrió la fractura después del accidente de Carros allá en San Juan, Puerto Rico. Fue la cirugía para corregir eso y de inmediato se lanzó de lleno a los entrenamientos. Y es un peleador que se dedica a su carrera profesional y lo demuestra sobre el ring semana tras semana o vez tras vez que sube al cuadrilátero. Es solamente su noveno combate profesional y Ricardo, y cada vez que lo vemos, luce más impresionante aún. Esta es su hermano, él tiene su hermano que se llama José Miguel y su primo José Juan, también son excelentes boxeadores. Los hemos ya visto allá en la isla de Encanto en varias ocasiones. A la izquierda. Lo que son las cosas hasta el momento, Cotto ha golpeado con todo su arsenal al mexicano y realmente no le ha hecho mucho daño. Sí, la boca, el golpe a la bolcada del estómago, el buen gancho. Y esto demuestra la madurez de Miguel Cotto, Ricardo. Apenas es su noveno combate profesional y mientras algunos peleadores ya se hubiesen frustrado con un peleador que le ha aguantado toda su artillería, Miguel Cotto sigue trabajando como si estuviese en el gimnasio, estudiando y llevando a cabo lo más importante en la carrera de un peleador. Pregúntenle a Panchito Bojado que sus combates los ganaba rápidamente, que es lo que le faltó a la hora de enfrentar a Juan Carlos Rubio. El colmillo y es lo que está adquiriendo esta noche aquí en Solo Boxeo, Miguel Cotto ante un peleador con 287 asaltos bajo su cinturo. Pero tiene que tener mucho cuidado Cotto, no se puede tampoco confiar en todo porque en cualquier momento Macías puede hacer de las suyas cuando lo conecta. Hay una excelente combinación y terminamos con juegos artificiales aquí en Solo Boxeo. Estamos viendo aquí la ráfaga por parte de Miguel Cotto, justo a la cabeza de Juan Ángel Macías y precisamente les tenemos noticias de la esquina de Macías. Llegó la Comisión Atlántica de Nevada y le dijo, si no te ves mejor en el siguiente asalto te paramos la pelea. Le preguntaron a Macías, ¿quieres continuar o no? Él dijo que sí, inclusive su esquina dijo, danos un round más para ver si pueden hacer algo, si pueden contrarrestar la avalancha de golpes que le está cayendo, que le está lloviendo. A través de la ofensiva de Cotto que ahí con la excelente combinación, un dos, pero qué cruzado de derecha tan más lindo que le conectó a la mandíbula de Macías. Y quizá tenga razón el referee Ricardo Robert Bird que dice, está recibiendo demasiado castigo y ya no está tirando, ¿qué sentido tiene que sea tan castigado? Estoy completamente de acuerdo con lo que está haciendo la Comisión Atlántica de Nevada y también con el referee Richard Bird. Aquí Juan Ángel Macías sabe que a este le quedan cerca de dos minutos para demostrar si tiene para poder continuar en contra de Miguel Cotto. Porque realmente lo hemos mencionado, ha sido un combate de un solo lado. Y no se preocupen porque los jueces lo están viendo de esa manera, no le pueden dar la victoria a Juan Ángel Macías. Que ya ha pasado en dos ocasiones, de eso lo vamos a hablar un poco más adelante. Y ahí vemos las combinaciones de Miguel Cotto nuevamente, valentía le sobra, demasiado que le ha faltado en esta ocasión es velocidad y la posibilidad de encontrar a un escurridizo, pero sumamente efectivo Miguel Cotto. No es escurridizo porque corre, sino porque conecta y se mueve hacia los laterales. No utiliza el ring como pista de velocidad Ricardo, sino que la utiliza al máximo el ring, utilizando las cuerdas, utilizando cada pulgada cuadrada de este tinglado y se acaba la contienda. Dice que ya no más y es todo. Por nocao técnico en el asalto número 7, Miguel Cotto acaba con Juan Ángel Macías. Es que inteligentemente Ricardo dijo, ya, ya no puedo recibir más golpes y tuvo la inteligencia en los pantalones de decir, ya no tiene caso. Estoy completamente de acuerdo, sí, o sea, hay que saber decir, hay un mañana, tenemos todavía un futuro, nos quedan peleas para después. Así que muy bien por parte de Juan Ángel Macías. Realmente nos quedamos esperando un poco más de su agresividad, pero él lo comentó. Realmente Cotto se mueve muchísimo, no lo puede encontrar. Así que vamos a hacer una pausa, amigos, y regresamos con el tiempo oficial y, por supuesto, con la palabra del todavía invicto puertorriqueño, Miguel Cotto. ¡Miguel Cotto! Dijo no más, pero 60 a 54. Y esa es la tarjeta extraoficial a Ford que le traemos semana a semana. De un solo lado, esta contienda y el tiempo oficial del knockout lo tiene Lupe Contreras en el centro del rey. Amas y caballeros, Johnny Macías le avisa al referee que ya no puede continuar. Y Robert Bird para el combate a un minuto, 54 segundos del séptimo asalto. Ladies and gentlemen, Johnny Macías advises al referee que no puede continuar el bough. And Robert Bird stops it at 1.54. Our round number 7, your winner by way of knockouts. El ganador por knockouts, Miguel Cotto. Gran triunfo para Miguel Cotto que logra su séptimo knockout en nueve contiendas. Pero más que eso, ganó experiencia esta noche. ¿Qué es lo que le sacó de provecho a la contienda? De eso hablará con Ricardo Celis cuando regresemos de una breve pausa aquí en el número uno en boxeo. Solo boxeo de la futura. No se vaya, que tendremos la palabra de Cotto. No se vaya, que tendremos la palabra de Cotto.